Si yo no puedo creer, la nana no me pasa por ti hoy, se dice un tiempo, si lo necesitas, si yo no puedo creer, 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 Esta maravilla, mi Dios te caerá La luz de la luz de la luz de la luz de la luz Y la luz de tu vida, la luz de tu vida Así me fascina Y esta pared que te manda a ver Que al día me suelte, cuando me escondí Y la luz de la luz de la luz de la luz Para no verás, si eres que eres tú Tienes que llorar Hoy te he abrazado a tu cien horas Tu vida en el cielo, porque no te quiero mientras amas Hoy te he desnudado con la sangre Y la vida en el cielo, porque no te quiero mientras amas Yo creo que te manda a ver Que tú tú eres tú Tienes que llorar a tu las ganas